Este desfile es histórico amigos, hoy día hay más de 40 carros, más de 40 delegaciones que van a compartir con ustedes, va a pasar la historia de Melipeuco, la historia del mate, la historia del contrabando, desde pequeños nuestros padres nos enseñaron distintas labores de campo, amansar, ensillar, andar a caballo, enyugar bueyes, había que saber cómo montar bien a caballo para ir a buscar la pulpería, cómo arreglar una carga arriba de un caballo pilchero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.